En el estado de Carabobo iniciaron los trabajos de perforación de 4 de los 10 pozos profundos que estarán distribuidos en los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora. Dos de los nuevos pozos se construirán en el sector Santa Tecla del municipio Puerto Cabello y los otros dos en la comunidad El Charal del municipio Juan José Mora. Nos encontramos acá en Puerto Cabello dando inicio a la perforación o a la construcción de dos nuevos pozos. Estos pozos se van a construir, dos pozos acá en Puerto Cabello en Santa Tecla y se van a construir también dos pozos en el municipio Juan José Mora exactamente en el sector El Charal. Estos pozos van a construirse gracias a un total de recursos aprobados por el ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro a solicitud de ciudadano gobernador a finales del año pasado por un total de 392 millones de bolívares. En el mes de febrero se pondrá en marcha el octavo pozo de agua para el municipio Puerto Cabello en el sector Miquijá como parte del trabajo que viene haciendo la gestión de Ameliash para atender la sequía que afecta a las familias del eje costero. Gracias. 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 Gracias.